¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Evapadry! Hoy os traigo aquí una novedad que no saldrá en España, chicos, no saldrá en España para todos aquellos amantes de wrestling que estáis en el canal, que ya sé que sois muchos no somos tanto como los jugoleros, pero bueno, hay unos cuantos que somos amantes de wrestling y ya sabéis que yo también soy un gran amante y suelo hacer casi todas las colecciones de WWE que salen al mercado y por ello os traigo una mala noticia, bueno, realmente la buena es que os enseño esto que ha salido una nueva colección de stickers hecha por Topps, que es la que tiene la licencia de stickers de la WWE que como veis se llama Raw vs NXT vs SmackDown Live, es la nueva colección de este año 2018 de stickers ya sabéis que el año pasado hubo la colección definitiva que salió en nuestro país, que salió a vender aquí que bueno, yo no la tengo completa todavía, creo que me quedan unos 9 cromos así pero bueno, ya sabéis que estoy en cromosrepes.com y ahí podéis intercambiar conmigo y nada chicos, lo dicho, pues me he enterado de que Topps ha sacado al mercado esta nueva colección y yo indagando, igual que hice con la anterior colección de Slamatax no sé si os acordaréis que hice un par de vídeos sobre la nueva colección de Slamatax décima edición, se llama esa colección yo pregunté a Topps por Twitter, en inglés, que bueno, que ya sabéis que en España no tienen nada no tienen nada, hay que hacerlo todo a través de Topps Inglaterra y me contestaron muy educadamente, muy amables no como otras marcas, como por ejemplo Panini, que no contesta me contestaron muy educadamente, diciéndome que no, que no iban a sacar la colección de Slamatax en España en este caso, bueno, vi que salía esto pregunté igualmente, volví a preguntar me volvieron a contestar muy bien, genial, en ese sentido perfecto Topps pero me volvieron a contestar lo mismo el año pasado hubo colección de stickers este año no, no sale en España no cumplen los objetivos, las colecciones, bueno, las que marcan ellos no cumplen las ventas que se piensan entonces, como en España no las venden lo suficiente no las traen no se molestan en traducirlas, en volver a editar porque esto, claro, supone un gasto porque los álbumes stickers vienen traducidos al español el álbum de la colección definitiva viene en español entonces eso hay que fabricarlo, hay que editarlo eso conlleva un coste que realmente no les ha sido rentable entonces han tomado la decisión de que esta nueva colección no saldrá en nuestro país en español si fuéramos ingleses o si fuéramos otro país pero con habla inglesa seguramente sí saldría porque no tenía que molestarse simplemente simplemente sería fabricar una partida más para aquí pero no, no es el caso no es el caso así que nada, esa es la mala noticia que os quería traer la buena que hay colección si la queréis hacer pues se puede pedir como siempre en eBay en Amazon en ese tipo de plataformas por Internet yo en este caso le he pedido a Inglaterra que ya es un clásico pedidos a Alemania, Inglaterra y Polonia son clásicos de los coleccionistas ya lo sabéis como veis aquí el pack de inicio de esta colección Raw vs NXT vs Smackdown Live 5 libras que bueno marca aquí que son 8 euros vale que incluye este pack de inicio vamos a poner así de la opa que se vea porque ya sabéis que yo siempre como siempre tengo la mesa petada hasta arriba son 45 stickers con el álbum evidentemente y pone aquí A2 PPV Tracker que no sé exactamente a qué se refiere vamos a verlo vamos a verlo a ver qué es aquí qué es bueno una serie de concursos y tal pero bueno son para claro para Inglaterra evidentemente vamos a abrirlo vamos a abrir este pack de inicio como os digo lo he traído directamente de Inglaterra acaba de salir hace nada hace muy pocos días al mercado en España como os digo no estará pero aquí está para que lo veáis y para que echáis un vistazo para que sepáis que existe vamos a ver unos cuantos paquetes sí señor los paquetes por fuera son parecidos a los de la colección definitiva también en negro y tal y cual son 5 stickers como veis aquí y tienen diferentes portadas aquí por ejemplo veis a Alexa Bliss a Charlotte y a Ember Moon la campeona de NXT aquí Drew McIntyre también sale de NXT por ejemplo con Roman Reigns y AJ Styles aquí Eric Young de Sanity es que hay mucha gente que desconoce un poco el mundo de NXT yo soy un gran seguidor de NXT lo veo toda la semana siempre en Network en la WWE Network soy un gran es que me gusta mucho más NXT que el resto de marcas o sea es que es una realidad la calidad luchística que hay en NXT es una pasada es una virguería bueno vamos a ver el álbum vamos a ver el álbum tapadura bien y aquí contenido un poco el índice que como vemos aquí son todo más mezclados los luchadores más un poco mezclados por marcas hasta llegar a la página número 56 aquí la bienvenida perdonad que se vea así un poco pues que no tampoco no puedo ampliar mucho más el zoom y vemos que son individuales esas hojas aquí tenemos a AJ Styles con SmackDown con sus cromos con sus huecos aquí tenemos a Roman Reigns en Raw bueno Roman Reigns aquí porque no se ve ahí está Roman Reigns un poco sus datos Jinder Mahal por aquí Drew McIntyre Seth Rollins Ideo y Tami que ahora están 205 live vale la división del peso crucero Charlotte Fred Bailey va un poco los Hardy Boys ya sabéis que son mis ídolos mis preferidos los Hardy's Matt and Jeff ahora que Matt está involucrado ya en la historia del Broke Matt Hardy bueno wow que mejor dicho y los de New Day y bueno el álbum es todo así protagonistas luchadores todo uno por uno aquí tenemos un póster que es sobre ah es para ir anotando los resultados de los pay per views de Royal Rumble WrestleMania todo esto lo vas poniendo aquí y también tiene para poner cromos ojo los que tienen la letra W son para poner ahí bien y luego seguimos por aquí y el álbum es todo lo mismo con todo el resto de luchadores vale no tiene mayor ciencia es parecido similar al de la colección definitiva pero lo veo con un poco más de calidad las hojas todo lo veo con mejor pinta con mejor pinta con mejor pinta bueno este es el álbum chicos este es el álbum y aquí los sobres no vamos a abrir todos vamos a abrir unos pocos cuatro por ejemplo para echar una ojeada un visual a como son los cromos abrimos este primero vamos a ver y también vemos aquí cromos grandes y cromos pequeños como la colección definitiva muy similar tenemos el logo de SummerSlam que es ese el W con el número bueno el número y la letra W que son para el póster que os he enseñado en el medio de los pay per views ahí está en brillante el logo de SummerSlam muy bonito y lo resto de cromos son versión tops que son todos así del estilo bastante pequeños aquí tenemos la cabecera de los protagonistas de Smackdown Live que tenemos a Bray Wyatt haciendo el sister Abigail Chad Gable y tenemos a uno de los usos no os recuerdo si es Jimmy o Jay creo que es Jimmy haciendo uno de sus movimientos cuatro cromos más uno especial ¿vale? los cromos como veis son muy del estilo del año pasado con movimientos de los usadores y demás no es como Slamatabs que son los usadores en sí con sus valoraciones para jugar con ellos etcétera etcétera aquí tenemos carta especial Andrade Cigal más el actual campeón de NXT ahí está el mexicano Charlotte Flair Pete Dunne el campeón de United Kingdom de Reino Unido ahí está un grandísimo luchador Bruce Ruit Braun Strowman y Johnny Gargano ahí en acción Johnny Wrestling ese señor es un luchador que me encanta también Johnny Gargano tiene un carisma ahí especial y es un es un valiente o sea es tiene una capacidad de sacrificio tremenda bestial y os recomiendo que veáis un combate catalogado como cinco estrellas hay muy pocos combates catalogados como cinco estrellas en el mundo del wrestling se cuentan muy pocos y este año ha habido uno en la WWE que raro que haya alguno en la WWE que es el campeonato de NXT en NXT TakeOver Philadelphia que fue Andrade 100 almas contra Johnny Gargano por el campeonato de NXT y ese combate os lo recomiendo de verdad si lo podéis ver tenéis que verlo por favor verlo porque es una auténtica salvajada de combate bestial tremendo y no os lo digo más no os digo más spoiler Sasha Banks Sasha Banks en su carta con su cromo especial tenemos aquí otra vez este repetido ya ya no sale el primer repetido el tercer sobre madre mía la cabecera de SmackDown tenemos aquí a Dolph Ziggler Dean Ambrose haciendo un gesto muy similar Bionic Elbow con un Elbow Drop Big Flair la leyenda también de los cuadriláteros ahí está The Nature Boy Big Flair y terminamos con el último sobre el resto de los sobres los voy a guardar para abrirlos yo y empezar a coleccionar Aleister Black otra estrella de NXT que seguro que va a subir muy pronto al roster principal y que va a dar mucho que hablar es un pedazo de luchador el anterior conocido como Tommy En que aquí en la WWE en NXT se llama Aleister Black tiene un aura de misterio de poder sobrenatural que es tremendo es tremendo si lo trabajan bien aquí una super estrella tela Drew McIntyre el escocés que volvió otra vez a NXT en este caso para hacerse campeón tenemos aquí a Baron Corbin Smackdown Alexa Bliss en este caso sin cinturón que es raro que es la campeona de Raw y Kevin Owens bueno chicos pues esta es la colección una colección que bueno no sale en España pero que ya veis que es muy continuista que me encanta esta palabra continuista verdad si sigue siendo muy continuista con respecto a la anterior de la colección definitiva pues Raw versus NXT versus Smackdown Live stickers y viene a ser un poco la continuación de todo este trabajo que está haciendo Topscon los cromos de pegar de la WWE no sale en España chicos no sale en España si la queréis hacer tenéis que pedirla por internet a otros países como Reino Unido en mi caso o Alemania que seguramente que también esté si queréis ver más de esta colección ya sabéis dejad vuestro like vuestros comentarios suscribíos al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!